Pero mucho más te quedo arriba en ti, como te voy a ver de que no me cata. Como te voy a dejar de tecno, en mi corazón abrino, en mi bella. Y yo te voy a dejar ya, en mi corazón ya te voy a acabar. Y yo te voy a dejar más guapa, pero si es mi bella. ¡Gracias! ¡Gracias!